informando informando que usted no sabe que ya la encargada ella estaría no más viendo las cámaras de seguridad de seguridad cuando pagar la manita así con un guante y vos cómo sabes cómo funciona como sabes no 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 como sabes cómo funciona yo me pregunto y esta niña como saliste vos saliste con conocimientos avanzados de la panza de tu mamá que yo no sé en mi mente se me vino que si yo no quisiera que yo quisiera algo así que eso lo pagaron aunque te voy a te voy a creer que vaya a bañarla allí no hablen de eso hablen de amor la cosa eso es virriondear con la persona que a uno le puede gustar pero es virriondez amor es algo como esto mire es una gran experiencia porque no cualquiera lo hace de escaparse con el amor de su vida y pasarla bien bonito no sólo se trata de ir a un motel y uno se pone a platicar primero dos veces fui a verme yo con la bicha allí en la tomita allí en la tomita pero para entonces es que va que el amor es diferente va si es que no se trata de hablar sólo de eso el amor no es sólo para el amor es para estar juntos disfrutarlo o algo bonito por primera vez por primera vez creeme lo que estoy diciendo ahorita aquí porque no sólo se trata ni juda le atrevió a tanto es que hoy está enamorada ahora ya puede hablar vamos a ver el cuartito por dentro ahora no venga un mentarrón porque lo hace tirado este cuartito de amor y aquí en el cuarto del amor no están haciendo una cena romántica yo creo que no voy a hacer un cuarto aparte es suficiente ah si hombre para que te va y que te loco si sabe y que está haciendo usted con esto y le solo le pongo unas 10 palmitas arriba que suficiente papi leo deje andar de virrionda niña dije que le digo a ella no hombre el niño no se para como dice mire que huelita no ve que está chivo no me aquí da ganas tú no vamos aquí ya cuando estos vayan calientes para otro lado nosotros nos quedamos aquí no hay nadie ustedes en el suelo nosotros arriba con el viejo pero no pongamos más cama un día no 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 con chile una foto para su suegro pero se la matan a leo una foto para su suegro venga de ayer lunes venga venga tiene miedo no yo lo tengo ahí la va a tener la mano pero quítese todo quítese todo quítese todo para allá por el fondo para que diga que es usted pero solo estira la mano y el día lo que la tome pero estira la mano porque como él va a tomar a alguien este tiene sus trucos ya este paterno huila huila mire como se ve le mando eso a mi mujer me mata video era video era no se ve real viejo hagamos igual que en short viejo se recuerda moví a la cámara el pollo el que empezaba a ver que cosa que no nazca sin ropa es que si quieres que acepte la relación el problema no lo que imagina lo que hace el problema no 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 pero ya que si sabe decirle no está dispuesta a luchar por mí no viejo mire ve y que tal mire ve que tal no y que tal pues si y tal vez juntos el video de papá me fui con él discúlpeme pero ya no voy a hacer caso no decirle así papá no decirle así papá después de la regañada que usted me acaba de dar me fui de la casa con su yerno y porque no te manda audio mejor o más fácil porque no quiere, no me quiere hablar o sea que ni audio usted manda es una bromita pero se la voy a hacer ahorita antes de que usted la vea no va a reaccionar mal porque yo con el Chele X a mí me gusta hacer bromitas pesadas dale pues dale pues vaya hay mucho humo vos que va a decir mi papi dios mío daddy quisiera que ahorita le subiera este video papi que va a decir de lo que no sabe el leo perdón ya me acompañé acompañé y ya no pienso hacerle caso no ya no pienso regresar donde la casa ya no me llame ya no me busque ya no me mande remesa seré feliz con el le voy a apretar yoga para que no estés la culpa seré feliz con el imagínese imagínese de broma está bien hija yo te voy a apoyar no perder la fe angie ahorita mi papá usted sabe cómo está conmigo y él no está bromeando así de decirme nomás las cosas y después va a andar contento conmigo porque solo yo sé cómo está ahorita mi papá y para enviarle esto me va a ser bloqueado un solo no porque tal vez tal vez ya ya él ya meditó y es no pero es que enviarle esa foto o sea que no la mandó todavía no que dijiste que le ibas a hacer la broma pesada la foto si la mandó pero después le voy a grabar un vídeo así a todos diciendo que es broma así pero hasta que te responda primero primero tenés que esperar primero obviamente cómo le pusiste papi perdón ya me acompañé y no pienso hacer recalco y ahorita me andan buscando pero no me voy de aquí no me llame no me busque más pero que no le sirvamos de pesante yo le hago eso a lulo si tiene si va a que vaya entonces cómo vamos con esto ya tiene que ir dando punto así que pongan más pilas no tampoco va pero pero ajá ya es tiempo de que vaya dando punto esto hija vamos a ver aquí y hasta allá llega el humo que ha echado chugas es que mucho hecha yo le pregunto a la catalella que va a mi chuleta no me dé contenta ¿dónde está la catalella? están vaquillándola aquí o allá abajo? es que la catalella le va a avisar cuando ya esté dicho aquí está la catalella que va a avisar cuando ya está listo aquí está listo aquí está listo